Hola chicos, ¿cómo están? Ya estamos en nuestro segundo día y último aquí en Amsterdam. Estamos aquí a un lado de un pequeñito y hermoso canal con un chorro de aves que están grite y grite. Y bueno, hoy vamos a visitar otros lugares turísticos que Amsterdam tiene para nosotros. Vamos a tomaros unas fotillos y relajarnos porque ya es nuestro último día. Así que, acompáñame. Y bueno chicos, ya estamos en nuestro primer destino que es este molino, que pues son muy famosos aquí en Holanda. Ahorita estamos aquí para tomarnos unas fotillos. La verdad es que se ve muy muy interesante estar en un molino aquí en Holanda. Están geniales, no sé si en México haya de este estilo, pero bueno. La verdad creí que estaban más grandes y más altos, como quiera está muy bonito este molino. Y sigamos a los demás lugares que Amsterdam tiene para nosotras. Ok chicos, ya hemos llegado a nuestro siguiente destino que son unos de los museos más importantes aquí en Amsterdam. Estamos cerca del Museo de Van Gogh, del Rijksmuseum y de las letras I Amsterdam, que vamos a ir para allá. Ahora no estoy con Blancas ni con Roberto porque ellos se bajaron primero del tranvía y yo me quedé atorado, pero creo que llegué más rápido que ellos. Así que nos vamos para las letras de Amsterdam. Bien chicos, ya hemos llegado aquí a las letras I Amsterdam, pero hay demasiada gente en exceso. No sé cómo rayos me voy a tomar una foto. Nada más chequen la cantidad de gente que hay. Esto es demasiado. Y la verdad yo me quería tomar una foto sin tanta gente que salieran las puras letras, pero creo que va a ser imposible. Bueno chicos, he logrado subirme a una de las letras de I Amsterdam. Como pueden ver aquí está la gente, están aplaudiendo. No sé qué rayos están haciendo. Pero yo estoy aquí arriba de unas letras y tengo miedo. Bueno, en este momento ya me voy para abajo porque tengo un chorro de miedo de caerme de este, de esta letra. Bueno chicos, ya nos pudimos tomar la foto aquí atrás en I Amsterdam porque hay demasiada gente. Pero bueno, vamos a apreciar un poquito el Rijksmuseum. Rijksmuseum, no sé cómo se diga, que está aquí atrás de mí. Es un museo donde hay bastantísimas obras, aproximadamente un millón de obras. Está caro, no vamos a entrar porque venimos en este viaje low coast. Más o menos, no sé, unos 18 euros. Pero bueno, es un poco carísimo. Pero yo creo que vale la pena si te gustan las obras y todo ese tipo de arte. Pero nosotros nos vamos a ahorrar ese dinero para otras cosas. La verdad me hubiera gustado tomar la foto sin nada de gente, pero no se puede. Ok chicos, acabamos de entrar al área del Rijksmuseum. Donde puedes comprar los tickets. Acá compra los tickets, pero nosotros no vamos a entrar, solamente vinimos a ver. Y aquí hay gente que se está pintando y está cool, chequen. Por ejemplo, aquí el niño se está pintando. Ahí con el espejito se puede ver. No le está quedando tan chido, pero bueno, la intención es lo que cuenta. Ok chicos, ahora me voy a dibujar un autorretrato. A ver cómo me sale. Vamos a darle. No manches, me está quedando genial blanca. Me está quedando con ganas. Nunca creí que pudiera dibujar de este estilo yo. Y bien chicos, así quedó mi hermoso trabajo. ¿Qué opinan de él? Está cool, ¿no? Y ahora voy a preguntar a ver qué sigue, a ver si lo puedo pegar a algún lado. Y bueno chicos, así quedó nuestra obra de arte. Como pueden ver, ya hicimos historia aquí en Luis Vega. Estamos en el Rijksmuseum. Por si quieren venir, aquí está en Amsterdam. Vamos a lo que sigue. Bien chicos, ya estamos aquí en el centro de Amsterdam. Ya se está oscureciendo, ahorita son las 4 de la tarde. Pero las luces están aquí hermosas. Les dejaré un pequeño clip de las luces. Ok chicos, aquí en Amsterdam hay de todo, todo tipo de museos. Chequen. El Museo de las Vacas. Y podemos encontrar muchísimos tipos de vacas. Está genial esto. Nada más chequen todos los tipos de vacas que hay aquí en este museo. Si vieron el video pasado de la tienda de los patos. Bueno, este también está muy muy cool. Ok chicos, encontramos la estatua de Anna Frank. Después de que en el primer día no encontramos nada. Bueno, ahora acá está. Aquí está la estatua de Anna Frank. Le dejaron unas florecitas. Y bueno, la famosa estatua de Anna Frank. Aunque nunca he leído el libro, no sé nada de eso. Pero como quiera, aquí estoy de caldo. Y bueno chicos, ya estamos por finalizar nuestro viaje aquí en Amsterdam. Estamos en la estación de tren. Para irnos a otro lugar que también va a estar muy genial. El cual es sorpresa para ustedes. Por último, quiero despedirme con unos datos curiosos. Aquí en Amsterdam la media de altura es muchísimo. Porque las chicas estaban muy altas. Estaban más altas que yo y algunas estaban de mi altura muy muy altas. Los hombres, pues más grandes todavía. Eso sí me impactó bastante. Otra cosa es que el catolicismo aquí en Amsterdam está muerto. Las iglesias las cambiaron por librerías. Así que la mayoría de los de aquí de Amsterdam son ateos. Por eso yo creo que se permite la prostitución y la marihuana y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, al final de cuentas, aquí en Amsterdam está genial. Si quieres pasar por sus canales, por sus calles que están muy maravillosas. Se los recomiendo chicos. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si te gustó dale like, suscríbete. Que me ayudas bastante. Así que, Luis Vega se despide. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.